Como mensajero, catálogó el presidente Ortega a un alto funcionario del Departamento de Estado, quien intentó reunirse con las autoridades, pero no fue posible, según las más recientes declaraciones del mandatario. Efectivamente mandaron un mensajero aquí, que estuvo aquí en Nicaragua, y no lo hicieron por la vía oficial. El mensajero que... un funcionario del Departamento de Estado estuvo aquí, que quería reunirse allá. Y le dijo que... tendría que venir por los canales oficiales. Tendría que ser una comunicación que tendría que venir a través de nuestro embajador allá en Washington, y lógicamente a través de la embajada de los Estados Unidos aquí, como para poder recibir a un emisario. Y no en la forma en que vino. Vino clandestino. Ortega se pronunció además sobre el beneplácito que retiró a quien fungiría como nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua. Dicen que van a nombrar un nuevo embajador, mandan la propuesta de quién va a ser el nuevo embajador. Bueno, hasta donde se puede leer lo que es el historial de un candidato a ser embajador. Digo, vamos a ver el placer. Y va al Congreso, entonces ya con el placer. Sin el placer no lo llevan al Congreso. Pero como les habíamos dado el placer, lo llevan al Congreso, al que está de candidato a ser embajador en Nicaragua. Bueno, y se suelta hablar el tipo. Como que fuera un William Walker. Y que va a ser el gobernador de Nicaragua. Y que va a venir aquí a cavar con el gobierno de Nicaragua. Sí, tranquilamente, hablando ante el Congreso. Entonces, inmediatamente les comunicamos que le retiramos el placer. Porque es elemental. Ya sabemos que cualquier embajador yanqui viene con propósito conspirativo. Siempre están conspirando. Pero bueno, como dice la canción, afuera, afuera. Que digan lo que quieran. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.